No cabe duda que el Super Bowl es un evento de alta expectativa y que no pasa desapercibido para los mexicanos, quienes abren la cartera para disfrutar del gran evento dándose sus gustos culinarios. Bajo este panorama, la UNAM dio a conocer por medio de una serie de datos que los mexicanos gastan entre 600 y 1000 pesos para ver el gran duelo desde la comodidad de su hogar. De acuerdo a la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, este Super Bowl conllevará a que los mexicanos compren cerveza, vinos, licores, botanas, hamburguesas y pizzas. Todo con el fin de descubrir quién saldrá con la victoria entre los Bengals y los Roms. Por otro lado, la National Retail Federation ha establecido que una familia en los Estados Unidos invierte 88.8 dólares para disfrutar del Super Bowl desde casa. Recuerda que puedes disfrutar del Super Bowl a través de Telemundo, el sitio web y la app Telemundo Deportes. Telemundo, el sitio web y la app Telemundo, el sitio web y la app Telemundo, el sitio web. La información se encuentra del Real Technical Separable en un centro introductions, Chau. Chau.